¿Notamos cierto optimismo? Me estaban diciendo eso también desde el estudio. ¿Notamos cierto optimismo? No escuché nada, perdón. No, no, que notamos cierto optimismo. Ah, bueno, la audiencia se transcurrió en forma normal, más allá de algunos chisporroteos propios de la... Escuchamos a lo último un poco más vehemente, ¿no? Con tantas interrupciones, subió de tono un poquito el argumento. Y usé la voz de tenor que tengo, ¿no? El tema era que me interrumpían. Y cuando no me interrumpían me hacían gestos, como para distraerme un poco. El tema es que yo tenía que alegar sobre todos los hechos. Las cinco. Los cinco hechos. Y entonces quería ser bastante puntual y decir lo que los testigos dijeron. No es lo que me convenía, porque la fiscalía hizo una referencia media así genérica de algunas cuestiones. Yo quería decir puntualmente qué dejó cada testigo, que me parece que era lo más importante. Doctor, Cateri, lo dejo en contacto con los periodistas que están en el estudio para que le puedan preguntar, chicos. Doctor, ¿cómo le va? Diego Esteves, hoy estoy con Carlos Centrione, con Lucía Baldi. ¿Cómo está? Le quería preguntar... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Gracias por el tiempo. Bueno, imagino ya ha pasado lo más drástico, ¿no? Ahora es momento de ir el lunes, comparecer a la audiencia del veredicto y escuchar la decisión final. Tal cual, tal cual. Me llamó la atención, un par de cosas me llamaron la atención para contrastarlas con usted. Que la fiscalía haya pedido siete años, no es una pena baja, desde luego, pero únicamente por, considero yo, los delitos menores, no al lado de la privación ilegítima de la libertad, por ejemplo, que son amenazas y daños, que entiendo que es por la causa de este altercado de tránsito que tuvo Elian Valenzuela. Claro, los siete años se debe a la privación ilegítima de la libertad, porque las otras imputaciones serían menos de tres años. Ah, bueno, entonces me faltaba esa información. O sea, ellos sostienen el tema de la privación ilegítima, pero a Demarco, el acompañante de Elian Valenzuela, el amigo, lo absuelve, ¿no? Sí. ¿Con qué argumento lo absuelven a Demarco? El argumento, digamos, Demarco viene traído a juicio por Torres. Torres, en su denuncia, dice que Demarco lo había amenazado. Junto con Valenzuela. Y por eso lo traen a juicio. Claro. Después se demostró que no, porque la misma declaración de Torres que él efectuó acá en el marco del debate, dijo que no, que estaba ahí, que no hacía nada. Bien, pero y Demarco, de alguna manera lo complica Elian Valenzuela, ¿no? Con su declaración. No, porque usted sabe que los imputados no tienen el derecho de mentir, digamos. No tienen la obligación de decir la verdad, nosotros como un testigo. Entonces puede decir lo que quiera, o puede no declarar también. Es inocuo. Y su declaración, para mí sí, para mí es neutro, digamos, ¿no? Es neutro. El alegato de Elian, que, bueno, él mismo nos dijo, ¿no? Que pudo decir lo que verdaderamente sentía. ¿Vos le diste algún consejo? ¿O lo dejaste libremente para que él se exprese como es, no? Que siempre, aplomado, dice la verdad espontáneo. No, no, Diego, este, te corrijo una sola cosa. El alegato lo hice yo. Él expresó sus últimas palabras porque el código prevé eso, prevé eso. Que si quiere, puede decir las últimas palabras. Y él lo dijo de forma natural, lo que él piensa, lo que él siente. Y me pareció muy sentido lo que dijo. Es lo que él vivió durante todo este tiempo, ¿no? Él siente que durante mucho tiempo le fueron tratando de sacarle plata, ¿no? Esto de esta supuesta extorsión, ¿va a ser denunciada? ¿Te han pedido algún consejo en ese sentido? Porque no es cualquier cosa lo que denuncia Proci, que Sigal, el abogado de la querella, le pidió dinero, que incluso quería negociar ser el abogado de elegante. La verdad que no lo sé. Eso tendría que estudiarlo un poco más. Sería prematuro e irresponsable decírtelo ahora. ¿El balance es positivo después de estos más de 10 días, no? Yo creo que sí. Yo creo que el balance es positivo. Más o menos lo he expuesto en el alegato. Traté de hacer un detalle de lo más importante, obviamente, de todos los testigos que hablaron. Sos un abogado, digo, con trayectoria, estás acostumbrado a estos momentos. ¿Qué descubriste aún nuevo Elían Valenzuela? No está bien que hable de mí mismo, pero tengo 41 años de abogado. Bien. ¿Y Elían Valenzuela ya lo conocías a Elían de antes? Porque, lógicamente, sos el abogado de la discográfica. Ah, ¿no lo conocías? No, no. Bueno, sí como figura. Tenía el gusto de conocerlo. Por supuesto, aunque a mí no me gusta la música que hace. El RKT no lo pones en el auto, no. No, a mí me gusta la ópera. Ah, bueno. Claro, dijiste recién, ¿no? Me influye. Acá somos neutrales. Estás tranquilo, ¿no? Pero no, pero me encontré con una persona muy cálida, con una persona muy inteligente, con una persona que quiere crecer, no solamente en su parte artística, sino también en su parte intelectual y formativa. Porque lo dijo públicamente, eso lo veníamos hablando, que tenía ganas de empezar a estudiar abogacía. Ah, mirá vos. ¿Y le diste algún consejo? Sí, sí. ¿Y le recomendaste algún lugar para ir a estudiar? Sí. ¿La universidad pública? Y bueno, yo tengo mi corazoncito por la uva. Pero fui director de carrera de una universidad privada también. Claro. Luciano, Carlos Estrione lo saluda. Sí. Perdón, perdón, Luciano, lo interrumpí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va? Bien, bien, un abrazo. Quería preguntarle lo siguiente. ¿Cómo es que en una causa como esta se entiende que es blanco y negro? Pero ¿cómo es que un abogado que acusa, dice que Elegante va a ir preso sí o sí, que todas las pruebas son clarísimas? ¿Y cuál es su lectura, doctor, teniendo en cuenta lo que usted conoce del expediente? Bueno, no hablo de los colegas. No, no, de la mención, no de los colegas. Y uno puede decir lo que quiera. Bueno, no, a mí me parece que si se cae la privación ilegítima de libertad, el resto de los delitos podría ser, son todos de pena suspensiva, ¿no? Y le queda a Elian... O sea que no está en juego la libertad. Claro, pero a Elian le queda ese antecedente siempre. Sí, cuando cumple la pena se borra. Se borra. ¿Por qué está sucediendo esto, Luciano? Bueno, no lo sé. No lo sabe. La verdad, Elian tiene su teoría. No, Elian tiene su teoría, pero la verdad que yo tendría que andar un poco más en el tema. No quisiera dar una respuesta prematura, ¿no? ¿Y funciona la justicia en este país? ¿Va a funcionar en este caso? Yo tengo una teoría también de la justicia penal, pero ¿confía en la justicia, doctor? Le hago una pregunta casi retórica. Y si no, me dedicaría a otra cosa. Claro, está bien. Hay mucha gente idónea en el Poder Judicial que trabaja mucho, que estudia, que se esmera. Lamentablemente a veces trascienden aquellas cosas patológicas. Si usamos un término médico, está la fisiología y la patología. La fisiología es que tenemos gente que trabaja en el Poder Judicial, trabaja mucho, honradamente. Y a veces hay las cuestiones patológicas. Como todo en el mundo, ¿no? Siempre trasciende a veces lo malo y no lo bueno. Luciano, ¿cómo está Lucía? Lo saludo, un placer escucharlo. En la carrera de elegante comenzó... Lucía, un placer. Igualmente, comenzó hace muy poco. Quería saber si cree que esto lo perjudica a nivel laboral. Bueno, no lo sé. Creo que no. Me anticipo a pensar que no. Porque, a ver, la gente cree en la inocencia de elegante. Más allá de que podría haber algún problema contractual, si él tuviera algún... Eso es otro tema. Pero la gente cree en elegante, contrariamente a lo que dijo, por ejemplo, algún miembro, algún representante de la querella, digamos, del particular damnificado, que es maleducado, que es arrogante, que se cree Dios. Yo creo que no. Todo lo contrario. Es una persona muy simple. Muy humilde. Una persona sencilla, humilde. Y yo creo que muchas veces no le perdonan el éxito. Claro. Mirá. Y creo que tiene que a veces con la envidia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que él progrese de esta manera y yo no? Me parece que a veces pasa por ahí la cosa. Porque él, aquí, él lo antidivo. ¿No? Vieron que muchas veces los artistas son bastante engreídos y acá es todo lo contrario. Sí, a ver, yo... Elian es un tipo muy cordial, muy cálido. Sí, sí. En eso coincido con vos. Ahora también quizá discrepo en algún punto. Lógicamente que vos sos el abogado de Elian Valenzuela. Pero bueno, uno es periodista. Y me parece que él viene de, bueno, un entorno que no es fácil, ¿no? Que todo, que Elian Valenzuela viene del barrio Bicentenario, de General Rodríguez. Un lugar también con códigos propios, como un montón de lugares del conurbano, de lugares marginales. Donde, bueno, hay ciertos códigos, digo urbanos, código de barrio, que quizá a veces en el código penal pueden llegar a ser un delito. Pero que en el código de barrio es algo habitual. Me parece que ahí está el punto, ¿no? Bueno, tendrá que dirimir la justicia. Sí. Si es delito o no. Distintos episodios que sucedieron. Bueno, sea una discusión de tránsito o una discusión de barrio, ¿no? En efecto, vos sabés qué, eso yo lo expuse en el alegato. Dije que había que tener en cuenta el ámbito sociocultural. Claro. Porque uno de los testigos dijo, cuando yo le pregunté, bueno, ¿cómo era este tipo de discusiones? Normal, de barrio, dice acá, las peleas son comunes, de discusiones todos los días. Por eso yo cité a Ortega y Gasset en el alegato su famosa frase, yo y mis circunstancias. Sí, no por eso uno tiene que naturalizar, ¿no? Quizá la violencia, que se vive en muchos lugares, que no vamos a mirar para el costado, ¿no? Se vive, no por eso hay que naturalizarlo, pero bueno, sí hay que comprenderlo. No, en eso estoy con vos. Pero eso, ¿sabés qué pasa, Diego? Eso se soluciona con la educación. Porque si nosotros invertimos más en educación y la educación es mejor, vamos a tener menos problemas, ¿no? Bien. Esto, yo personalmente creo que la educación argentina, a través del tiempo, de que por lo menos, que yo tengo uso razón, ha ido decreciendo. Bien, gracias, Luciano, por el tiempo. El lunes, el lunes vamos a estar ahí, seguramente volvamos a hablar cuando, bueno, ya esté... El lunes 28. Ah, el lunes 28. El lunes 28, no este lunes sin... El otro lunes. El lunes 28 porque son cinco días hábiles que tiene el juez para dictar el veredicto y sentencia. Perfecto, un abrazo y un gusto. Gracias.